Hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, abra notificaciones, comente y haga clic en el botón me gusta. Ahora echemos un vistazo al nuevo proyecto de Handercel. Handercel entró en el estudio. Sus fans estaban emocionados. Handercel le roban el canto después de actuar. Para conocerlo los detalles de esta noticia, les recomiendo ver mi video hasta el final. Handercel, quien protagonizó con su amante Keran Bursin la serie de televisión Senkalkapm, fue a los Estados Unidos después del final de la serie. Handercel, que se preguntaba qué haría cuando regresara a Estados Unidos, anunció en las redes sociales su nuevo proyecto con la plaza que compartía en el estudio. Handercel escribió muy emocionada bajo el marco que compartió desde su cuenta de Instagram. Esta pose de Handercel trajo a la mente la pregunta de si se trata de un nuevo proyecto. Se cree que el motivo de la entrada de Handercel en el estudio fue para cantar o para una voz en off. Queridos amigos, hemos llegado al final de mi video. Handercel se convertirá en cantante. ¿Qué estás pensando? Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.